y muy buenas a todos estamos aquí de nuevo mafiados guerrallitos Creo que no te pare en esta ocasión ¿Hola? Vito, tenemos un problema Corre un arma y ganarme al mar Y asegúrate de traer un coche al frente Vale, ahora voy Adiós, Domingo Domingo Vale, los hombres Bueno, vamos a ir a poner este coche Y como no, vamos a ir a poner el deportivo Vamos a ir con más Bueno, cuando el coche ha dejado Nos llevamos con más gente Vale, vamos a ir a poner este coche Bueno, 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 vamos a ir a poner este coche Yo me están trabajando muy, muy al oro ¿Qué? 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 Una de esas están los otros En un noare No apete nada No tiene más nada Es una mierda No tiene más nada ¡Al salud! ¡Al salud! ¡Al salud deprimido! ¡Al salud deprimido! ¡Al salud deprimido! ¡Nos vemos! No, a ver quién iré. Hola, Ario. Vito, me gustaría presentarte a alguien. Vito, este es Carlos Falcone. Encantado, señor Falcone. ¿Vito? Vito, ¿qué opinas de Alberto Clemente y de Luca Burino? Bueno, sinceramente, señor Falcone. En mi opinión, esos capullos intentaron robarme 5.000 pavos y dejaron que me pudiese en la cárcel. Bien, porque están planeando jugárnosla. Parece que tendremos que hacer algo antes que ellos. Él te contará el resto. Seguro que no me decepcionarás. Adiós, señor Falcone. Encantado, Vito. ¿Qué diablos está pasando? Anoche desapareció un coche con tres de los nuestros y por la ciudad se comenta que Luca podría haber tenido algo que ver. ¿Quién falta? Harvey Binks y los dos tipos que se supone que lo protegían. Tony Bills y Frankie el irlandés. Binks es el contado de Carlo. Si habla, estamos todos jodidos. ¿Qué quieres que haga? Quiero que lo esperes delante del local de Freddy y lo sigas para arriba si está involucrado. ¿Y luego? Si descubres que tuvo algo que ver, cárgate a ese cabrón. Y si alguno de los nuestros se convida, trata de rescatarlos. Espero que los encuentres antes de que canten sobre nuestros planes. ¿A dónde irá? No tengo ni idea. Ve preparado. Necesitarás un coche rápido y algunas armas. Bien, no hay problema. Vale, vuelve aquí cuando acabes. ¿Y tú? No le hables a nadie esto. Bien. ¡Arriba, Belch! Mal río. Mal río. oh my gosh con la mira de la policia siempre por el lado joder con la semáfora el coche es luca ¿dónde estás luca? ahí estás bien vamos allá no puedo acercarme mucho debo asegurarme de que luca no me vea no 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 Dios, cállate, déjame. ¿Qué? ¿Aquí me va? ¿Hay un nadie, ves? ¿Qué te convierta que me diga? Mierda, ¿eh? Yo te tengo, maldito cabrón de mierda. Yo voy a empezar la fiesta. No hay algo que sepa lo que está haciendo. Esto va a dar pie a una guerra. ¿Sabes? Me suele ir. ¡Mierda! El silencio que no es ahí. Otra vez venía. No ocurre. No parece que... Solo estoy fumando un cigarro. Relájate. Ya lo voy a vivir antes, colega. No es rayo. No es rayo. No es rayo. No! Oye, ¿eres muy guacío o qué? Entonces, ¿sigues pensando en dejarlo? Vale, vale. ¿Y a qué te vas a dedicar? Bueno, estaba pensando... ¿Bromeas? ¿Quién coño te iba a contratar? ¡Eh, enseguida! ¡Ya voy a lao! ¡Eh, bien! ¡Hijo de la gran puta! ¿Quieres acabar como tu amiguito? ¡Vamos! ¡Fíjate bien! ¿Te crees más duro que él? Cuando acabemos contigo, te meteremos en una de esas máquinas trituradoras. ¡Qué volada, Galicia! ¡Es solo cuestión de si voy a tener la puta amabilidad de matar a ti primero! ¿Qué es ese puto hedor? ¡Oh! ¡Eh! ¡Ay, ay, ay! ¿Quién coño se supone que eres? ¡Dios mío! ¿Es que el Capitán Cararro ha acudido al rescate? ¡Hirra el pico, Luca! Oye, yo te conozco. ¡Eres ese idiota que iba con el choquete de bárbaro! ¡Pensaba que seguías en el trullo! ¿Y qué coño te crees que estás haciendo aquí? ¡Me envío a Falcone! ¿No le gusta que unos mamones de mierda intenten hacer picadillo a sus hombres? Así que te has unido a Falcone, ¿eh? ¡Te diré algo! Si supieses lo que en realidad está pasando, preferirías seguir en la cárcel. Pero eso ya no importa. Vamos a reventar. ¡No me gustaría estar en tu lugar! ¡No me gustaría estar en tu lugar! ¡No me gustaría estar en tu lugar! ¡Chicos, ocupad! ¡No me gustaría estar en tu lugar! ¡Os habréis equivocado de tipo, Cero! ¡Bájame, hombre! Gracias, chico. Te debemos una. ¿Te envíe a él? Sí, noto que le faltaban un par de tipos al pasar lista. Mierda. Móvil franquil. No lo hagas a ese hijo de perro. ¿Veis? Quédate aquí y no salgas hasta que no vengamos a por ti. Vale, vale. Pero no os olvidéis de mí, ¿eh, chicos? ¡Barbado! ¡Mátalo! ¡Barbado! ¡Hombre! ¡Has fallado! ¡Oh, qué bueno! ¡No mata a ese carajo! ¡No! ¡Ey, bebo! ¡Veo! ¡Hasta en nada! ¡Venga, amigo! ¡Venga, Lito! ¡Apone ese cabrón! ¡Ese cabrón se te va a pear encima! ¡Sí! ¡Claro! ¡Sí! ¡Claro! ¡Y sabes qué va después! ¡No es! ¡Ven y he! ¡Un montón de equipos con un montón de pistolas! ¡¿Y este video más allá das?! ¡Aquí viene! ¡Vale! ¡Istras! ¡Vale! ¡Más a los caras! ¡Más a los caras! ¡Suscríbete! ¡Venga, me aprende! ¡Ven, mariquita! ¡Ven, mariquita! ¡Ven, mariquita! ¡Ven! ¡Buen trabajo! ¡Vamos a comer, cabrón Z! ¡Vamos! ¡Déjame entrar! ¡Ven, mariquita! ¡Ven, mariquita! ¡Ven, mariquita! ¡Mierda! Así no voy a poder abrirla Si necesitamos algo pesado como un nariz ¡Ven, mariquita! ¡Jesse! ¡Usaremos este carro! Me vamos a matar ¿Te crees muy listo, eh, cabrón? ¡Venga, adelante! ¡Dijo de perra! ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué? ¿No va a volarte la cabeza? ¡Cabrón! ¡¿Qué?! ¡Mierda, no! ¡¿Qué coño de Dios?! ¡Aaah! ¡Deja a volver a pasar, puto chacón! ¡Que tú no has ido! ¡Puta mamonazo! Bueno, terminado el trabajo duro. Voy a divertirme con Luca antes de triturarlo. ¿Te apuntas? Gracias por la invitación. Yo creo que aguanta sobre el aire, ¿eh? No aguanto ver a Luca. Entiendo. Pero tú te entiendes. Voy a parar con esa pica para ganar lo que mencionó antes. Ah, sí. Eddie quería que me ocupase del personalmente. No te preocupes. Solo tardará un poco más. Este cabrón no merece una muerte rápida. En eso estoy de acuerdo. Bueno, me voy. Apesto como una letrina. Tengo que lavarme. Y dile a Eddie que no se preocupe por Luca. ¡Eh, Vince! ¡Abre la puerta! ¡Todo ha terminado! ¡Todo ha terminado! ¡Todo ha terminado! ¡Todo ha terminado! ¡Un cagón! ¿Si sigues vivo? ¡Sí! ¿Qué esperabas? Oye, antes de irte a casa, ¿quieres echarme una mano con la vella durmiente? Pues... no es mala idea. Bueno. Uno menos. Vamos a bajarme este huevo. Vamos a bajarme. Vamos a bajarme. No, no se va. Vamos a bajarme. Vamos a bajarme. Mierda, maldito Nadie va a caer en el coche Se va a robar otro Mierda, maldito es una mierda, pero bueno, malo que da una hora que está teniendo, no? para que la mette para que la mette? va a estar en el cinto vamos dieron de mierda el calojo me dijiste que volviese en cuanto acabase crees que a mi me gusta liquidado vale, encontraste a nuestros chicos si, Luca los tenía en el matadero Frankie está muerto, Balls y Vinces también Luca los estaba interrogando cuando llegué ¿alguien testigo? bueno, salvo la docena de guardaespaldas que tenía Luca y nadie procede, vale fue duro si, parece que fue bastante peleagudo pero oye, lo lograste y saliste de aquí con vida, ¿no? bueno, voy a bañarte antes de que les arruines el apetito a todos y quema esa puta ropa, por dios no me la meto a la puerta, no se que la abri, apuyo qué rojo ¡Gracias! ¡Venga amigo! ¡Dese prisa! ¡Opuesta! ¿Qué pasa ahí? Ahí está mejor ¡Gracias! Arregues Toma aquí, de pobo a poito Una puta muerte esta que se te ha en cambre ¿Me has visto por fin? Hola Eddie Ya era hora, gracias ¿Cuál es el plan amigos? ¿A qué viene lo de los trajes? Vito, ese marco ya va a sentarnos hoy en la familia, a ti y a mi Vamos a conocerlo No jodas ¿Hoy? ¿En serio? ¿Por qué no me lo habías dicho? ¿Qué hay que hacer? Ya lo verás, pero primero hay alguien que quiere hablar contigo Me alegro de verte, ¿qué haces aquí? Hola chaval Quiero hablarte de lo que va a pasar hoy Ven, siéntate Vale, claro Oye, y gracias por hacer que me sacaran antes de la cárcel Ya he cumplido la segunda promesa que te hice ¿Segunda? Claro, yo te dije que te recomendaría en cuanto pudiera, ¿no? Y eso es ¿Tienes algo que ver con esto? ¿Tú trabajas para Frank Vichy? Sí Me hubiera gustado tenerte en nuestra familia Pero como Joe es tu mejor amigo Crecisteis juntos, como Joe y Frank Y como Joe trabajaba para Carlo mientras tú estabas en la cárcel Recomendé que te aceptasen a la vez que él Gracias, Leo ¿Qué decir? No tienes que decir nada Ni a mí, ni a nadie Así es como funciona todo esto Venga, no queremos que esperen Bueno, os veré arriba, amigos ¿Qué quería decirte? Ah, nada, solo hablar de los viejos tiempos ¿De cuando al viejo leo que le cayó el jabón? Vale, vale, es que joda Vale, vamos, sois como dos queridos, en serio Bueno, esperad aquí Escuchadme, chicos Tenéis que ir de uno en uno Cuando entréis, haced lo que os digan, ¿vale? Joe, entra Hey, bueno, usted Vale, te toca, Vito Caballeros Ese es Vito Escaleta Vito, debes saber que nuestra familia es escrita Entras en una sociedad de elegidos Una sociedad que no existe para el resto del mundo Nuestra familia significa más para ti Que tu propia familia Dios O tu país Si te pido que mates a tu propio hermano Debes dejarlo Muéstrame Que dedo apretaría el gatillo Repite conmigo, Vito Si traiciono el secreto de nuestro modo de vida Si traiciono el secreto de nuestro modo de vida Que mi alma arda en el infierno Como este santo Que mi alma arda en el infierno Como este santo A mí conozco Caballeros Nuestro nuevo amigo Vito Escaleta Estoy encantado de que estos dos jóvenes honrados y con talento se unan a nosotros Y de que ocurra Ante la presencia de nuestros estimados invitados Sobre todo don Frank Vinci Como consiguió Quizá te preguntes por qué quiero volver a correr este riesgo Tras pasar siete años en la cárcel Donde me crié Solo importaban aquellos que tenían el valor para coger lo que tenías Eddie te pagará por tus servicios ¿Añades algo Frank? Hagas lo que hagas Aléjate de las drogas Nada de drogas Es nuestra norma Se gana mucho dinero Y tras años de hacerle el trabajo sucio a otros Estaba dispuesto a arriesgar lo que fuese para Ser alguien Llegaremos al padrino Sé que soy muy pesado en este tema Pero tuve que desactivar la música Porque me restocó perraí en el YouTube Sigue lo que te todo Sigue lo que te todo Bueno, creo que lo vamos a dejar por aquí Si os ha gustado Dar a like Y suscribirse Hasta el próximo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!